El día de hoy, el alcalde de Saltillo, José María Frastrosiller, ofreció disculpas al Instituto Tecnológico de Saltillo por parte del Gobierno Municipal. Esto por cualquier problema que haya generado la organización del concierto del Grupo Frontera, efectuado el pasado 14 de septiembre. De igual forma, pidió a la comunidad paciencia por el cierre del cruce de Venustiano Carranza y Avenida Universidad. Es una gran institución para Saltillo. Estamos muy, nosotros, enfocados a apoyarla en lo que lo requiere. Si nosotros nos equivocamos en algo, ya lo dijo el gobernador y lo repito yo también, les pedimos una disculpa por situaciones que a lo mejor no cuidamos bien, pero nosotros estamos dispuestos a continuar apoyándolos en lo que requieran. Hemos respetado mucho que ellos resuelvan sus situaciones en forma interna, como debe ser en una institución. Claro, lo que les he pedido a la comunidad de Saltillo es paciencia porque se trata de una institución. Y yo confío en que ellos, en estos días, ya terminen este tipo de situaciones, que apoyemos cada quien lo que tengamos que apoyar para que se resuelva y nos liberen el Venustiano Carranza. Y sigamos en pláticas para lo que quieran. Pero yo creo que si se trata de una disculpa, así como lo hizo el gobernador ayer, yo también ofrezco una disculpa a la institución por algunas situaciones que no cuidamos, pero si usted recuerda, no hubo ninguna situación que se nos señalara durante los eventos, ni mucho menos. Sin embargo, si ellos lo requieren, se los damos, ya se los dimos públicamente. Y así públicamente también les decimos que vamos a buscar apoyarlos en lo que sea necesario para restablecer las situaciones. Informó desde las calles de Saltillo, para Tiempo.tv, Ivonne Aguilera.